Bienvenidos a Café con Historia, Tragedias y Milagros. La semana pasada yo vi la bonita presentación que hicieron de este programa y les quiero decir que dentro de las grandes tragedias siempre suceden actos maravillosos donde la gente demuestra su solidaridad, demuestra su amor por el ser humano y esto nos da la sensación o nos hace evidente que surgen milagros ante los destrozos o la tragedia generalmente ocasionados por la madre naturaleza. Voy a dar las gracias por su presencia esta noche, sabemos que a muchos nos gustaría estar viendo el fútbol pero nos enteraremos de los resultados tarde o temprano. Por lo pronto, a nombre de tres museos y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, bienvenidos todos. Y le pido al presidente de la asociación que nos presente a nuestro invitado de esta noche. Gracias. Gracias Elvira Ramos y muy buenas noches amigos presentes y radioescuchas de Radio Nuevo León. Es un placer presentar la hoja de ruta, la hoja de vida profesional de alguien que además es parte de la directiva actual de nuestra asociación, quien funge como un esforzado secretario, un colaborador sin tacha de la asociación y cronista de Los Rayones, ese bellísimo espacio en el sur del estado. Me refiero al profesor y licenciado Hernán Farías Gómez. Realmente es un honor para mí hacer estos comentarios y dicen los letrados que menos es más, que entre más ampulosa es una presentación o más ampuloso o ampulosa una persona, digamos que la frescura, la naturalidad se menoscaba. Así que esta presentación va a ser muy sencilla. Quiero que se imaginen las nogaleras de Rayones, el maravilloso río que lo recorre, el cerro del mediodía, las pinturas de Pablo O'Higgins, en esa tierra que fue la cuna de su mujer, Doña María de la Fuente. Efectivamente, nuestro amigo Hernán Farías Gómez nace en Rayones, Nuevo León, en 1949. Es profesor de educación básica, titulado en la normal Miguel F. Martínez, licenciado en lengua y literatura españolas y licenciado en pedagogía. En su larga trayectoria, docente ha recibido las más altas preciosas magisteriales. En 1990, un reconocimiento al mérito magisterial otorgado por el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. En 1998, por sus 30 años de labor docente, obtuvo la medalla Rafael Ramírez. Y en 2009 recibió el premio y medalla Ignacio Manuel Altamirano, por 40 años de servicio magisterial. Cronista de los Rayones, Nuevo León, desde el año 2000. Es coautor de diversos libros de crónicas municipales. Los niños y los municipios de Nuevo León, los símbolos culturales de Nuevo León, crónicas municipales del Estado de Nuevo León, directorio de cronista. Y en 2010 participó con sus compañeros cronistas para que la editorial Milenio publicara los tres tomos de Nuevo León a través de sus municipios, como parte de las ediciones conmemorativas por el Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana. La Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, en el 2010, le otorgó la medalla a José P. Saldaña. Y como ya dije, actualmente es secretario de nuestra asociación de este periodo 2014-2016. Con ustedes, con nosotros, el profesor y licenciado Hernán Farías Gómez y su conferencia, La Inundación de 1909. Muy buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Gracias al Museo de Historia Mexicana. A mis compañeros cronistas, a mi familia, que está casi completa acompañándonos en esta tarde, que vamos a hablar de la más devastadora de las inundaciones de la ciudad metropolitana de Monterrey, cómo le llamara don Diego de Montemayor al fundarla en aquel antiguo 1596. Este hecho sucedió el 27 y 28 de agosto de 1909 y voy a contar cómo surge esta trágica inundación de Monterrey en los días 27 y 28 de agosto de 1909. Fue ocasionada por una perturbación ciclónica nacida en el mar Caribe, que se movió de sureste a noreste, en todo el territorio mexicano, en Tampico, entre Tampico y la desembocadura del río Bravo. Este es el mapa que el profesor Humberto Buentello Chapa investigó y publicó en su libro La Inundación de 1909, Aspectos Políticos y Trágicos. Lo pudo conseguir, aquí viene la referencia en el Departamento de Comercio en Washington DC, aquí está la referencia. Esta es una representación, es una fotografía digital, pero vean ustedes que tiene exactamente la misma trayectoria, nace en el Caribe, de manera puntual aquí toca la península de Yucatán y luego establece un puente para llegar a Tamaulipas y luego a Nuevo León. Quiero que comprendamos bien al río Santa Catarina porque no conocemos su origen. Nace en la Sierra de San José, parte de la Sierra Madre Oriental, a 2.369 metros de altura en el municipio de Santiago y es afluente del río San Juan al que se une en Cadereyta. Esa es a grandes rasgos la trayectoria, pero contarles que la Sierra Madre sale por el Cañón de la Huasteca a un valle profundo, angosto y largo de cinco kilómetros en su anchura máxima para extenderse y tocar al lado norte con la sierra o el Cerro de las Mitras. Esa es su máxima extensión al salir del Cañón de la Huasteca. Este punto, hay una intersección que los autores han marcado a la calle Juárez, con el cruce con el río. Desde donde nace hay una distancia de 14.5 kilómetros, si fuera línea recta, pero la sinuosidad de este río lo hace que hasta Juárez, aquí al centro de la ciudad, a la intersección con el río, sean 20, un poco más de 20 kilómetros de trayectoria. El trayecto de las aguas es que nace en ese potero llamado Santa Catarina, situado en la Sierra Madre, dijimos, pero todos los afluentes, algunos autores, marcan hasta 32 cañones que descienden rápidamente de la sierra y convergen con él, uniéndose también a las aguas del Cerro de las Mitras, de los cañones que bajan de García, de Santa Catarina. De tal manera que la ubicación de Monterrey, imaginemos que está a la puerta de un cañón que se extiende, que apenas empieza a extenderse y que tiene la máxima anchura de cinco kilómetros y que luego se angosta al llegar a Monterrey. Esa es la razón principal y directa que obedece, que obedeció en 1909 y que ha obedecido a la larga cadena ininterrumpida de inundaciones que ha sufrido la ciudad de Monterrey. Y la otra es la imprevisión. La imprevisión es una situación que ha marcado la historia de Monterrey, apenas, aquí tengo una serie rápidamente de las inundaciones en el tiempo, apenas en 1612, a 16 años de fundada la ciudad metropolitana de Monterrey, don Alonso de León nos refiere la primera tragedia por una inundación. Y dice así, don Alonso, el año primero de su gobierno, que es en el que vamos, 1612, hubo una avenida en la cañada del Ojo de Agua, que derribó la mitad de las casas de la ciudad, con que resolvió el justicia mayor pasar a la parte sur, por ser más alta que la del norte. Y así lo hizo con los cuerpos del gobernador, Diego de Montemayor, y su hijo, que trasladaron al convento nuevo. Es muy claro para nosotros los regiomontanos o los que vivimos en Monterrey, si ustedes se colocan ahí en Juárez y Padre Mier y ven hacia el norte de Juárez, es una cañada profunda, es una gran bajada. Y ese nivel, si vamos a Juan Ignacio Ramón, a entroncar con lo que es los ojos de agua, donde está actualmente la estatua de don Diego de Montemayor, y está ahí un mural muy emblemático de cómo fue esa fundación, eso está en la parte baja, por eso resolvieron subir al sur, en la parte de la Loma, que sería, en este caso, don Humberto Buentello Chapa, señala que era el punto entre la catedral y ahora la Plaza Hidalgo, es decir, aproximadamente donde está ubicado el antiguo Palacio Municipal. Ellos decidieron hacer ese movimiento. Tenemos una relación rápida de las grandes avenidas registradas, porque hay muchas otras que probablemente no tengamos informe, estos son los informes de los cronistas o los gobernadores que rendían el informe al Virrey de la Nueva España. En 1636 llovió abundantemente en todo el territorio del Nuevo Reino de León. En septiembre de 1642 cayó sobre Monterrey un chubasco que derribó de nuevo las casas. A las 11 de la noche, el 2 de septiembre de 1648, arribó una gran avenida del Santa Catarina. En 1716 llovió sin interrupción durante 40 días y las aguas amenazaron precipitarse la ciudad por el barrio que hoy se conoce como La Purísima. Tal vez esté exagerando este informante de 40 días. El gobernador Manuel Bahamonte y Villamil informara en 1788 al Virrey de la Nueva España que Monterrey se había arruinado por un diluvio en 1752. El cabildo de la ciudad de Monterrey en el 84 informaba al Virrey que en el 82 con las irrupciones copiosas de aguas principió en sus edificios tanta ruina que era difícil pensar en un restablecimiento. El gobernador don Manuel Santa María solicitó el 22 de agosto de 1810 apenas un mes antes del grito de independencia porque además la noticia del grito de independencia llegó a Nuevo León el 29 de septiembre entonces las autoridades el gobernador Santa María pidió a las autoridades eclesiásticas ayuda la notoria voracidad de las aguas que bajan por el río en tiempo de continuadas lluvias amenazan la ruina de todo o parte de la ciudad decía don Manuel en 1810. Recordemos que este personaje era el gobernador y que pocos meses después se incorporó a las filas insurgentes. Llegamos al sábado 8 de octubre de 1881 cuando el gobernador del estado era don Genaro Garza García el río se extendió por más de 125 metros de ancho. Eso es a grandes rasgos un panorama es decir la ciudad de Monterrey ha sufrido ininterrumpidamente de su fundación una cadena de inundaciones y que nosotros en esta generación por lo menos tenemos memoria 67 el Beula 88 el Gilberto y hace 5 años con el Alex todavía sufrimos esas. La imprevisión dicen nuestros autores es la principal causa y si lo hemos aprendido porque rompe picos y la canalización del río ha impedido que sea tan mortíferas 6 mil víctimas hubo en esta inundación en 1999. El barrio San Luisito que fue el que sufrió de esos 6 mil víctimas 3 mil 500 pertenecen al barrio San Luisito por eso es importante comentarles qué era cómo se cómo se conformó y cómo dónde estaba ubicado. Los primeros habitantes en la banda sur del río es decir al sur de la ciudad fueron gente de humilde condición originarios de San Luis y que con base al cariño a su tierra le adjudicaron el nombre de San Luisito a lo que hoy es la Colona Independencia. En un plano de Monterrey de 1901 San Luisito aparece integrado por 199 manzanas 26 calles de norte a sur y once de este a oeste sus límites con el río son las calles San Luisito y Aldama que equivaldría a 16 de septiembre o Morones al sur la calle Castelar es decir hacia la sierra hacia el cerro al poniente la calle Occidente ya más pegado a Pío X y al oriente Quintana Roo ese era el gran cuadro de San Luisito hoy Colón Independencia. En 1909 se le cambia el nombre por la Colonia Independencia y para entonces ya tenía 9 mil habitantes. Hay un censo de 1910 donde dice que la aportación de migrantes a Nuevo León eran 8 mil 762 potosinos. Entonces es muy hay autores que piensan que es exagerado que sean puros potosinos sin embargo fue la mayoría de los que habitaban ese sector. Este es un mapa de 1901 este es San Luisito vean este resaque si bueno el agua en el 9 salió hasta acá hasta lo sombreado si y arrasó todo esto todo esto este es el centro más o menos estas áreas que estoy señalando sería lo que alcanzó la corriente en 1909. Hay la creencia de que el primer mapa dice don Humberto Buentillo Chapa el primer mapa de Monterrey es una nota que explica el licenciado Santiago Roel que data de 1791 elaborado por un autor desconocido en abril y mayo de ese año sin embargo nuestro presidente honorario el maestro Israel Cavazos acucioso investigador apunta que existe un mapa de 1765 que encontró fíjense en donde en el museo de documentos y manuscritos históricos en el en Londres allá obtuvo una copia la publicó el 20 de septiembre de 1968 en el periódico El Norte y por tanto ese es el primer plano de Monterrey el de 1765 el del licenciado Roel es el segundo y el tercero del arquitecto Juan Cruset de 1798 vean esto por favor esta es la zona del barrio San Luisito antes de la inundación se encontraba sobre el lecho del río Santa Catarina este es el cauce del río este caserío a cuántos metros les gustaría que esté de este esta tartana está en pleno cauce acá está la loma larga y al fondo chipín me llama la atención este número clarísimo 16 pesos que será si aquí bien esto fue antes de la inundación puente sobre el río tiene una larga historia dice que hasta 1887 la comunicación entre Monterrey y el barrio San Luisito era muy primitiva que significa eso no había puentes había troncos había grandes piedras de trecho en trecho había senderos hechos por los viandantes pero no había un acceso un puente que pudiera cruzar el río más tarde se tendería un puente de madera entre las calles Juárez y Querétaro de cinco metros de ancho y su longitud apenas salvaba la corriente es decir no era suficiente una de tantas avenidas lo arrastró como pluma dicen los cronistas luego se construyó un puente colgante que no que fue rechazado por la gente por el vértigo y la oscilación que experimentaban los que pasaban por ahí de esta manera llegamos con don José P. Saldaña nuestro don José P. Saldaña el nombre que lleva orgullosamente nuestra asociación estatal de cronistas municipales José P. Saldaña nos dice don José que es hasta 1904 cuando se inició formalmente el primer puente sobre sobre San Luisito y que terminó de construirse en diciembre de 1908 pero a los cuantos meses fue arrasado por un incendio tres meses después se reinició la construcción ahora de concreto armado con dos arcos de 30 metros cada uno y un terraplén de 100 esto ya era algo muy formal sin embargo no cruzaba todo lo ancho del río veamos mire que hermoso se ve este puente aquí está muy claro el año y el nombre esto es una magnífica fotografía que parece en movimiento está al paso de este hombre todos de sombrero hasta el caballo está con su pata izquierda ahí en el aire está precioso vean esta otra vista este es el el túnel era de madera supongo que esta tan hermosa foto es en la inauguración los hombres trajeados etcétera este es el tianguis el comercio que había por fuera y por dentro después aquí estaban instalados comerciantes y esto es visto desde afuera por supuesto mucho antes de la inundación este es el terraplén de la que habla que conecta al sur con San Luisito y esto es lo que conecta para la calle Zaragoza al centro de Monterrey Bernardo Reyes 1849-1913 quiero comentarles también aspectos políticos muy importantes que fueron determinantes en estos en estos meses de agosto y septiembre de 1909 el general Reyes gobernó Nuevo León del 85 al 87 y luego de 1889 a 1909 son 20 años si restamos algunas salidas del gobierno fue secretario o ministro como se le llamaba antes de guerra y marina por el presidente Díaz en menos de dos años las fuerzas armadas a su mando adquirieron un vigor inusitado fundó un ejército de 30 mil militares si esto le provocó críticas de sus rivales políticos especialmente del grupo de los científicos recordemos que era un grupo intelectual los positivistas que arropaban el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz Don Bernardo decepcionado renuncia y vuelve al cargo en 1902 una manifestación en 1903 donde hubo muertos hubo balazos lo culpan y de esta manera esta situación transcurre en cinco años y en 1909 Bernardo Reyes se va a Galeana el 2 de julio de 1909 hagan cuentas la inundación es 27 y 28 de agosto o sea dos meses antes él acostumbraba veranear en su casa de campo que está aquí en el cerro El Mirador que existe que está cerrada y que tiene enormes valores históricos que debemos rescatar nosotros en la en la en una asamblea de cronistas tratamos el asunto y queremos conectar con la autoridad o la familia que tenga a cargo la casa para rescatar esa historia acostumbraba a eso pero en esta ocasión se fue a Galeana con permiso del congreso argumentando razones de salud la prensa local lo tomó como una huida sospechosa le llamaron el atrincherado en Galeana pensaban que Bernardo estaba preparándose para una rebelión en contra del gobierno de Porfirio Díaz el periódico Renacimiento local le llamó el ejecutivo fuera de la constitución porque decían que no estaba enfermo y que no era razón para estar tanto tiempo fuera del mando del gobierno del estado pero según el historiador y biógrafo Víctor Neymayer biógrafo del general Reyes dice que en realidad estaba huyendo de sus propios partidarios que lo apremiaban y lo inducían a que aceptara la candidatura a la vicepresidencia de la república recuerden que Díaz había declarado a Krillman un periodista norteamericano que ya no se postularía y que México estaba listo para la democracia de tal manera que eso causó un gran revuelo y los que tenía interés empezaron a pensar entre ellos el grupo selecto que lo rodeaba y era un peligro don Bernardo para los que tienen intención de la sucesión presidencial esta es la casa en Galeana donde estuvo don Bernardo del 2 del 2 de julio al 5 de septiembre vamos a ver esa historia estamos hablado de las lluvias y del gran huracán de 1909 pero extraordinariamente ese mes o esos dos meses hubo lluvias muy fuertes hubo lluvias el 1 y 2 de julio torrentes en los torrenciales en los municipios de Bustamante Vialdama y Sabinas causando daños severos pero no fuertes como los causados el 10 y 11 de agosto apenas 16 días antes no lo podían creer la población porque lo tradicional y nosotros hemos creído con esa idea que las grandes avenidas y los grandes ciclones son cada 25 o 30 años aquí fue después de 16 días Nuevo León comprende según la carta bibliográfica en tres zonas la segunda tercera y cuarta de las seis que tiene Nuevo León de 250 a 500 mililitros mililitros debe ser en la tercera zona o milímetros de altura cúbicas 750 a mil es decir un metro estas son las zonas que hay en Nuevo León la media noche del 9 de agosto comenzó a llover y aquí tenemos repitiéndose las escenas derrumbes de techos y casas pérdidas de vidas y bienes muerte y desolación como de costumbre el barrio San Luisito fue el que mayores estragos sufrió y suspendió el servicio de tranvías 14 días a que la ciudad había sido castigada no tenía temor la gente y pensaban que no era posible que volviera un huracán si apenas 14 días lo habían sufrido estaba por llegar la gran desgracia respecto al día y la hora existen tres versiones el ingeniero Conway era el representante de la compañía de tranvías y de la fuerza motriz de Monterrey el señor dijo que inició a las 3 de la tarde del miércoles 25 de agosto el alcalde don Pedro C. Martínez don Pedro Celestino Martínez Chapa dijo que empezó el jueves sin determinar horario y los periodistas hay unos periodistas donde que escribieron un folleto que le llamaron el río Fiera Bramaba ellos fueron testigos presenciales en este libro hay una magnífica presentación del maestro Merla que está presente Merla fue mi primer contacto con este fenómeno maestro Merla excelente su presentación ahí muchas gracias en esa introducción habla de que la catástrofe realmente empezó le preguntaron al maestro Buentello Chapa cuál era su opinión dijo me voy con la primera por una razón muy sencilla el señor era ingeniero tenía aparatos para medir y además hay un telegrama del oficial mayor cuando le avisa a don Bernardo interesantísimo documento que lo vamos a leer en unos momentos donde le dice que el miércoles 25 empezó a llover etcétera etcétera y le cuenta toda la historia entonces en una palabra se extendió por llovió ahí 549 milímetros en dos días o en tres días 27 y 28 fueron las aguas torrenciales es decir llovió casi el doble de lo que había llovido todo el año de 1908 que fue de 334 milímetros la tarde del 27 el miedo se apoderó de la ciudad del lado norte se refugiaron en el palacio municipal en la plaza Zaragoza en los domicilios de familiares se suspendió el servicio de tranvías este es el curso del río normal este es el curso aproximado actualmente ya con toda la población que tiene Monterrey algunos gentes todavía del barrio San Luisito se fueron a las partes altas de la de la loma larga a refugiarse confiando en la solidez de sus viviendas el 27 a las 8 de la noche quedaron incomunicados sur y norte del río aumentó de manera asombrosa el volumen del río de 7.675 metros cúbicos por segundo y a una velocidad de 24 kilómetros por hora a las 9 de la noche del 27 empezaron a derrumbarse las primeras casas y a las 9 30 San Luisito quedó incomunicado y en tinieblas esta es la narrativa del profesor Humberto Buentello Chapa en la oscuridad se desarrollaron las más espantosas tragedias acalladas por el bramar del oleaje desatado cerca de medianoche arribó la cresta de la avenida que bajaba de la Sierra Madre arrollando todo lo que la corriente había respetado hasta ese momento sobre ella flotaban árboles arrancados de cuajo tejados muebles de toda clase cadáveres de hombres y mujeres y vigas de madera que al golpear las paredes con fuerza de ariete contribuían a ablandar la resistencia el extremo sur del puente de San Luisito cedió dando paso a las aguas que arrasaron consigo centenares de casas de sillar los miles de regiomontanos recuerdan la noche del 27 por siglos al amanecer el 28 pudo contemplarse un espectáculo pavoroso doscientos doscientos nueve hectáreas fueron arrasadas completamente de Monterrey de San Luisito y de las calles centrales de Monterrey quiero que comparen la anterior fue la narrativa del profesor Humberto Buentello Chapa en 1970 y esta es de los periodistas Osvaldo Sánchez homónimo del portero del tricolor y Alfonso Zaragoza que fueron testigos de la hecatombe en 1909 vean el estilo dramático pero es un documento porque ellos vivieron la época entre las 10.30 y 11 de la noche del 27 el río hinchó sus aguas de una manera terrible y mugiente hizo su irrupción de una manera intempestiva y feroz en la fracción más poblada de San Luisito arrollando manzanas enteras de casas que se desplomaban uniéndose en el abismo con millares de personas arrollando cuanto se ponía a su desatada carrera las casas se dían al empuje brutal de aquel torrente arrastraban techos árboles arrancados de cuajo casas de madera mil objetos heterogéneos y todo lo que el monstruo encontraba en su ruta de muerte los estilos son diferentes este es más dramático sin embargo es muy un documento porque ellos vivieron a los pocos no sé si semanas publicaron ese folleto con 12 fotografías en la que explicaba que en 1989 se reeditó en los cuadernos del archivo de gobierno y es donde el maestro Merla lo prologa en el barrio de San Luisito destruyó todas las casas cercanas al puente las calles de independencia y constitución y la serie de manzanas en toda la longitud oriente poniente y todas las calles que corren de norte a sur entre morelia y occidente el barrio del degolladero llamado así porque ahí estaba el rastro desaparecieron casi todas las calles de hoy Pedro Martínez Apodaca Huescaliente Sinaloa y Sonora en la parte oriente de la ciudad el barrio de la Purísima situado al extremo sur de las calles Porfirio Díaz las flores hoy Serafín Peña Aldama Rayones Cuauhtémoc Garibaldi Juárez desaparecieron también Víctor Hugo y Humboldt fueron borradas del mapa de Humboldt tenemos unas fotografías que les muestro en camino a la fundidora también una extensión que fue arrasada donde murieron la mayor parte de las gentes este es una fotografía del libro del maestro Buentello Chapa aquí vemos las casas en el agua aquí vemos el oleaje de las olas embravecidas esta parte de abajo hay un señala una casa que le llamaron del Valle Azul donde murieron en una casa muy grande de un hacendado importante donde murieron doscientas de las trescientas a que les dieron refugio los dueños vean esto es del 28 aquí está la fecha aquí está la fecha esto es San Luisito este es el río me parece que esta es una foto muy parecida donde estaba el número 16 y el terraplén del río si esta aquí está el San Luisito en plena tempestad el río Fiero bramaba una foto de inundación del 99 de 1909 el puente inundado el puente San Luisito inundado ese bonito donde estaba iluminado y con y con tianguis este está inundado este es después de la tormenta si teníamos el bonito el nuevo antes de la tormenta y después de la tormenta como quedó si las calles con grandes árboles la gente azorada una señora parece estar rezando aquí si un enorme árbol ahí atorado esta es una parecida a la que vimos ahorita vista del sur de la calle Zaragoza de acá donde supongamos estamos en el palacio municipal nuevo y de ahí hacia el río se tomó esta foto vista el río Santa Catarina loma larga y las mitras más al fondo esta aquí hay una unas inscripciones San Luisito después de la inundación dice aquí las aguas tranquilas todo destrozado la casa de Nicolás algunos casos de las el altruismo la solidaridad el heroísmo que surgió en los grandes desastros de México como el caso del terremoto en México ahí es donde murieron las 200 de 300 lo que les decía Bahía Azul cerca de la estación de San Juan de Caderey al bajar las aguas las autoridades rescataron y sepultaron 231 cuerpos la presidencia de China reportó haber sepultado 90 cadáveres ninguno del lugar el alcalde de Camargo también informó de 18 el 18 de octubre haber encontrado aguas en el río Bravo de 32 cadáveres putrefactos ya era 18 de octubre ya un mes después después del después del huracán la inundación en el sur del estado hay un informe de los alcaldes de cada uno de estos municipios solamente voy a hacer una mención general cada uno de los alcaldes de Allende Aramberri Bustamante Caderey Tachina Doctor Cos Galeana Garza García General Bravo General Terán Iturbide Linares Los Aldamas Monte Morelos Rayones Santa Catarina Santiago y Zaragoza rindieron un informe con su propio estilo describiendo la situación el número de víctimas sus necesidades solicitando ayuda al gobierno algunos después del de la hecatombe cancelaron impuestos uno construyó una presa provisional fue el de Santa Catarina ¿sí? el de Rayones que era la única manera que tiene de comunicarse con Galeana el de el alcalde de Rayones envió un propio para informar personalmente al general Reyes a Galeana hay 28 hay sólo 28 kilómetros de Rayones a Galeana era la única población con la que tenía comunicación Galeana así es que el señor Encarnación Ramos alcalde en ese tiempo de Rayones envió un mensajero un propio como le llamaban a informarle el general Reyes en Galeana personalmente ayudó a poner un cobertizo ordenó llevar harina y carne a los pobladores donde él él no podía salir ni para Linares ni para Arroyo ni para Iturbide sólo para Rayones pero Rayones no tenía contacto para la capital ahorita vamos a ver lo que hizo el general se organiza el auxilio abundaron los actos los actos de heroísmo y solidaridad entre todas las clases sociales un policía de nombre Ramón Palacios murió ahogado después de salvar a 20 personas el viernes 27 el 27 la policía al mando del teniente coronel Ignacio Morelos Zaragoza miren qué combinación de nombre Ignacio Morelos Zaragoza era el jefe de la policía distribuyó víveres y mandó al barrio de San Luisito a José Ángel Palacios con 16 hombres se unieron todos los jueces auxiliares y centenarios de civiles para ayudar en el rescate los refugios del Palacio Nacional el gobierno las escuelas la estación del Golfo Plaza Zaragoza Colegio Civil se repartieron diariamente miles de raciones de comida este es ya lo ya lo adivinan es la estación del Golfo prácticamente no ha cambiado o no ha cambiado su fachada grupo de víctimas de inundación refugiados en el local de lo que fuera la estación de ferrocarril del Golfo después del efectuado reparto de cobijas y ropa reacciones políticas volvemos al asunto político que es importante entenderlo para ver el porqué el alcalde Pedro C. Martínez creó una junta de beneficencia por destacados ciudadanos ya que había no había autoridad había muerto el secretario de gobierno pocas semanas antes no estaba el gobernador entonces el oficial mayor licenciado Lázaro de la Garza no confundir con Lázaro Garzayala que también es un personaje de Nuevo León asumió el mando hizo una junta de beneficencia y aportó esta cantidad el general Jerónimo Treviño informó al alcalde aquí empieza el conflicto político con Bernardo Reyes el general Jerónimo Treviño informa al alcalde que en vista que del presidente Díaz no había podido comunicarse con el gobernador gobernador Reyes lo había comisionado para formar una junta presidida adivinen por quién pues por él por él y recibir 50 mil pesos que manda el gobierno federal en provisiones y efectivo del gobierno federal el vicepresidente Ramón Corral notificó a los gobernadores reunir fondos y enviarlos no al gobernador ni al oficial mayor enviarlos al general Treviño Treviño había estado fuera fuera de las luces políticas desde que entró Bernardo Reyes al gobierno en 1885 este es el general Jerónimo Treviño un gran personaje participó en las guerras de reforma en 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 la guerra contra los franceses en el 62 fue gober había sido gobernador antes que que Bernardo pero había estado sin autoridad política mientras Bernardo había sido gobernador la solidaridad la generosidad y el heroísmo fueron patentes la ayuda empezaron a llevar donativos sobre Monterrey de todas las partes del país y de Estados Unidos destacaron la aportación de un señor Rodolfo Valles que aportó más que algunos estados él era de de Hidalgo Chihuahua y mandó una gran cantidad de dinero de los municipios que más aportó fue Lampasos las colonias mexicanas en Texas también colaboraron el ingeniero Miguel F. Martínez que residía ahí en el DF con sus hijos organizó un festival para ayudar a Nuevo León a donde invitó a Ramón Corral y Justo Sierra el municipio de Monterrey aportó 10 mil pesos de esos 10 mil debo decir que 4 mil fueron enviados a Rayones en esa época medidas del gobierno se distribuyeron 2 mil raciones diarias de desayunos comidas cenas los días 28 29 1 y 2 de septiembre los refugios que ya dijimos se repartieron víveres ropa y zapatos se ocuparon 200 hombres para desasolver un trecho del río se solicitó a la Cámara de Diputados la condonación de impuestos para los damnificados esta es si no me equivoco la calle Humboldt o Humboldt que fue borrada del mapa la paralela más cercana al río el reparto de víveres ya adivinaron de dónde dónde está es colegio civil el frontispicio de colegio civil toda la población vean esto personas de todas las clases sociales bien vestidos la gente más humilde esta señora aquí está un carruaje acá está el tranvía de mulitas prácticamente esa es la plaza colegio civil y el frontispicio como estaba en 1909 desde 1857 que lo fundó Gonzalitos regreso de don Bernardo el ciclón aisló don Bernardo en Galeana sólo se podía comunicar con Iturbide y con Rayones el oficial mayor estaba desesperado veía con impotencia el control del general Treviño sí Reyes sin poder salir de Galeana sufrió la desconfianza del presidente a caballo acompañado de un secretario y un capitán y dos guías salió de Galeana el domingo 5 de septiembre por Ciénaga del Toro pasó por Villa de Santiago para llegar a Monterrey el día 8 en la noche a caballo por los caminos normales en ese tiempo había un recorrido de 238 kilómetros pero todos los rodeos que tuvo que hacer tal vez sean como 300 kilómetros por eso duró tres días para llegar el general Rey reasume el mando de inmediato asume en el despacho empieza a tratar de controlar la junta de beneficencia que tenía el general Treviño se dio tiempo para rechazar la candidatura a la vicepresidencia porque sabía que ese era había caído de la gracia del dictador Díaz porque pensaba que estaba formando un frente político contra él para agravar la situación recibió severas acusaciones de haber enajenado terrenos en los márgenes del río a sus familiares hay un periódico que decía el yo acuso como aquel gran demanda francesa demandaban a Bernardo tener intereses y haberle enajenado terrenos me suena me suena la situación por lo de Mina ¿verdad? bueno rumores de que las cajas fíjense los rumores y cómo se fue tejiendo los rumores de que las cajas de víveres se repartían también armas para atribuir a don Bernardo estar armando a sus correligionarios nunca sucedió eso ya sabemos que en realidad una de las características de su personalidad que critican los historiadores es que tenía una excesiva lealtad para Porfirio Díaz otros le llaman vacilación o cobardía nunca se enfrentó a las decisiones de Porfirio Díaz reflexión final estimados oyentes la ubicación la ubicación de Monterrey en la boca del cañón de la Huasteca es riesgo inminente de inundación siempre porque estamos en una situación geográfica mientras no le apliquemos la tecnología para prevenir siempre tendremos ese riesgo un río siempre recupera su cauce original díganlo a los rayonenses que acaban de perder huertas completas con Nogales que tenían en producción de 20 30 una persona que perdió una huerta de 250 Nogales en una noche ahora en el 2010 en rayones de Nuevo León solo en San Luisito murieron 3.500 personas 6.000 en todo el estado la prevención es una medida fundamental para combatir un fenómeno natural esto es muy importante con la comunicación es importante los factores políticos están presentes aún en los desastres naturales el heroísmo y la solidaridad son rasgos de generosidad que afloran en una tragedia estarán de acuerdo conmigo con esto con esto concluyo les agradezco escucharme si hay algún comentario maestra por favor donde parte donde se dice que inicia el río hay que tomar muy en cuenta y no perderlo de vista está a 2.500 metros de altura y aquí Monterrey está a 500 metros eso es muy importante para los daños que causa así es 2.369 metros de altura donde nace en la sierra de San José a 538 que estamos en el centro de Monterrey 1.800 metros de altura baja con una velocidad sorprendente eso le da una velocidad muy alta muy alta tiene usted mucha razón alguien más maestro Ismael Vidal pues nada nada más para decirte que es una participación extraordinaria estoy muy feliz de haber venido y creo que sería una un gesto muy generoso de tu parte si algunos pudieras obsequiar esta presentación hecha con toda maestría y no me queda más que darte un gran abrazo gracias maestro por supuesto que está a disposición de ustedes esta información está a disposición de ustedes me mandan un correo electrónico y yo se las comparto con todo gusto adelante si buenas noches ahí en el segundo punto de esa diapositiva que dice un río siempre recupera su cauce original si tiene algún estimado datos de ese 1909 este año que tanto ha modificado el río que tanto se ha cambiado su cauce original que a lo mejor haya provocado algún desastre posterior pues tenemos la historia de las inundaciones del 38 del 45 del 68 del 80 del 67 del 88 y 2010 en todos ha modificado lo último que tú lo viviste también cambió el rostro de la ciudad en 2010 el Viula y el Gilberto que por cierto es un tema que va a desarrollar el maestro Merla en dos en dos martes más les agradezco mucho su presencia y su atención si más ah perdón nada más quería comentar que mis abuelitos se refugiaron en un edificio que está por la calle Garibaldi y Hidalgo era del licenciado Viviano Villarreal pariente de mi abuelito y entonces como ya había peligro de de la la tragedia se fueron a la iglesia del Roble mi abuelita estaba embarazada y mi mamá tenía siete meses y medio y les llegaba el agua hasta el pecho entonces y dice mi mamá que habían invadido el río de tal manera que el cauce del río había quedado de medio metro de ancho medio metro de ancho así me platican hay muchos casos señora no todo lo pude explicar pero hay casos como esa de 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 gran poder económico y grandes espacios que sirvieron de refugio para la gente humilde pero también esas casas que aparentemente sólidas fueron arrasadas por las aguas gracias señora en el libro del río Brama el río Fiero Bramaba hay una lista de trescientos cincuenta y siete personas que listan los periodistas Osvaldo Sánchez y Alfonso Zaragoza pero es muy explicable que no se pudieron identificar si estamos hablando de tres mil quinientas víctimas pero hubo muchos más todos esos cadáveres que encontraron en Camargo en Cabereita este no identificados si es difícil muchas gracias cedo la palabra al al Carlos Dómez ¿Cómo están? Bien realmente han sido extraordinarios de las conferencias que hemos escuchado dentro de este ciclo tragedias y milagros recuerden que los esperamos el próximo martes para escuchar al cronista de los Herreras Nuevo León Jorge Pedraza Salinas con el tema el mayor desastre aéreo aquel que ocurrió en allá en el fraile el cerro del fraile bien quiero aprovechar que están tres expresidentes de nuestra asociación dos caballeros una dama el maestro Armando Leal Ríos cronista de Linares el profesor licenciado una previa de Barrios Pequeño cronista de Igualauices y la maestra Hilda Feliz González cronista de Marín para pedirle a esta última que sea tan gentil de acompañar a la licenciada Lira Ramos para entregar la presea de esta noche a nuestro conferencista podemos acompañar a la maestra Hilda Feliz González por favor para para el podio aprovecho para compartir que el próximo sábado es el día del historiador y el próximo domingo se inaugurará el teatro Lucy Herrera en Bustamante Nuevo León esa gran artista que fue la primera alcaldesa de oposición todos invitados ya está por llegar la maestra y bien si quiere pasar maestra o ambas damas acá si son tan amables y tomar la palabra maestra por favor buenas noches como si nunca hubiera tenido un micrófono en la mano este Café con Historia da un reconocimiento a la licenciada Hernán Farías Gómez por su participación en este ciclo donde se han resaltado los valores de solidaridad y heroísmo que permiten al ser humano enfrentar la devastación y sobrevivir para contar su historia felicidades Hernán y queridos amigos no olviden que los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche que tengan buenas noches que tengan buenas noches